¿Qué es la formación BES-1? Los educadores estamos en búsqueda de verdaderas transformaciones sociales, pero ¿hacia dónde cambiar? Día a día encontramos nuevas tendencias educativas, aún así no hemos encontrado el cambio profundo que queremos. La formación BES-1, el poder de hacer el pensamiento visible, es un provocador para iniciar la transformación real en las instituciones educativas. Introduce el modelo BES, modelo que, basado en la investigación y la práctica, integra diferentes estrategias y teorías que permiten la construcción de una cultura de pensamiento BES. El modelo BES está orientando a más de 60 instituciones alrededor del mundo que han decidido romper paradigmas tradicionales para construir una visión de educación para el siglo XXI. Invitamos a líderes educativos, directivos y docentes a participar de este curso corto que brindará herramientas teórico-prácticas, dando protagonismo a la realidad y las necesidades del docente. La Facultad de Educación de la Universidad del Bosque consigue al educador como un sujeto transformador, con una actitud investigativa capaz de transformar y dar respuesta a las necesidades de la educación. Por eso, la Universidad del Bosque, a través de la División de Educación Continuada y en alianza con Education First, ha planteado este espacio de actualización, formación y reflexión. La Facultad de Educación